Voy a hacer un pequeño tour a este chalet, pero estamos en Corea y es el LG Signature Store, van a ver cocinar Dada, todo el mobiliario es muy técnico, tiene mi Nauti, increíble rimadesium, pensé que estuviéramos en una tienda chalet, pero estamos aquí en Corea. Voy a mostrarles lo que más me ha llamado la atención en este viaje, esta es la última tecnología, un core desenrollable, si quieren ver el detalle desde acá atrás, como se enrolla este televisor, lo ultra delgado, miren la imagen, negros absolutos, un televisor 8K.